Miguel Ángel Treviño Morales ha negado ser el líder del cártel de los Zetas. Incluso afirma que en 2019 fue absuelto de la acusación en su contra por delincuencia organizada. Saludamos con mucho gusto al abogado Juan Manuel Delgado, que nos dará una aclaración sobre su cliente. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joel? Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio también, Adán. Muchas gracias por el tiempo. Y concediéndole, abogado, el derecho de réplica. Gracias. Muy amable. Bueno, en relación justo a lo que acabas de comentar, a hacer uso del derecho de réplica, en relación a lo comunicado y transmitido por su medio de información el día 24 de enero de este año, me gustaría empezar por puntos. En primer término, su medio de comunicación afirmó que mi defendido es el líder de los Zetas, es decir, un criminal. En ese sentido, es necesario precisar que no se trata solo de que mi patrocinado afirme no ser la persona de apodo el Zeta 40, sino que él y su defensa comprobaron ante diversos tribunales por vía judicial, mediante el uso de ejercicio probatorio, que el señor Miguel Ángel Treviño Morales, del cual su medio de comunicación ha incluso utilizado imágenes, no es la persona que corresponde a esos apodos, sino que existe otra persona con el mismo nombre, pero con características físicas completamente distintas a las de mi defendido, es decir, una persona que sí es líder de los Zetas. Lo que resulta, sin embargo, relevante destacar es que, como se mencionó, ante tribunales judiciales del Poder Judicial de la Federación, se estableció de manera clara y contundente que la descripción física que dan los testigos protegidos de las personas que reconocen como el Zeta 40, en realidad no corresponde a la de mi defendido. Es decir, la Fiscalía ofreció como prueba en los procesos, en los diversos procesos que fueron abiertos a él, más de 13, las declaraciones de diversos testigos protegidos, entre ellos los de clave confidencial Karen, Paco, Rafael y Murcio, Benu, Tauro, así como otros testigos de nombres Carlos Cerda González y Mateo Díaz López, entre otros, los cuales solo menciono por ser los más relevantes. Las discrepancias, sin embargo, que existen entre una persona y otra, es decir, la de mi defendido y la que los testigos protegidos señalan como Zeta 40, son múltiples. Es decir, podemos establecer, porque así ha quedado firme en documentos judiciales, que los testigos de clave Paco, Tauro y Carlos, son coincidentes en declarar que conocen efectivamente a una persona de nombre Miguel Ángel, Servino Morales, con alias Zeta 40, que mencionan que tiene como característica particular una cicatriz de herida de bala en el costado derecho. El testigo Karen incluso dice que debajo del brazo, del costado derecho, iba más allá, dice que alcanzó el antebrazo. El testigo Tauro afirmó que tiene una cicatriz a la altura del ombligo, hacia la boca del estómago, de más de 10 centímetros. Los testigos que te mencionaban, Rafael, Paco y Tauro, manifestaron que la persona que conoce como Zeta 40, tiene como característica un tatuaje en el pecho. Los tres coinciden en que conocieron a esa persona de acuerdo a Zeta 40 en distintas temporalidades, circunstancias y lugares, como un miembro de la organización criminal Los Ecos. Todos estos testigos protegidos, en general, manifestaron que esa persona que ellos conocieron como Zeta 40, era una persona que medía entre 1,80 y 1,85 metros de estatura, de complexión atlética, barba cerrada, de color de piel clara o morena clara. Dicho esto, que te pongo como antecedente de la siguiente afirmación, necesito enfatizar, como te dije, que no es que el defendido afirme no sea el Zeta 40 como una estrategia de defensa, sino que se afirma como una verdad jurídica establecida por distintos jueces y magistrados y que fue comprobado en su edad judicial sin que la Fiscalía aún y cuando pudiera aportara pruebas que demostraran lo contrario. Incluso a mi defendido, a Miguel Ángel Trevino Morales, se le realizaron diversas inspecciones judiciales y instámenes periciales en los cuales se determinó, entre otras cosas, que no cuenta con cirugías y impactos de bala en ninguna parte de su cuerpo y tampoco con los tatuajes que mencionan los testigos protegidos. También se determinó que no se practicó ningún tipo de procedimiento para la remoción de los tatuajes y se determinó también mediante la inspección judicial que el color de piel de mi defendido es color moreno y que no tiene pello facial o barba, que mide unos 73 metros de estatura y que, a su dicho, siempre ha tenido sobrepeso. Es decir, no es una afirmación subjetiva y no es una verdad jurídica con el carácter de cosas juzgadas que se ha afirmado tanto que han, más bien, afirmado en resoluciones judiciales firme tanto el magistrado del A. VII Tribunal Militario del Decimuladino Circuito en auto del Toca Penal 24 de 2019 así como el juez primero del distrito en materia de poderes penales federales en el Estado de Tamaulipas en auto del proceso 01 de abonal 2022 que fue instruido en contra de mis patrocinados en algún momento por el delito de delincuencia organizada y que fue sobreseído otorgándole la libertad y considerándolo como no responsable en la comisión de ese idéntico. Esa misma consideración ha sido aceptada y retomada por más de 20 jueces y magistrados en circuitos contra el Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. En conclusión, te puedo afirmar que existen más de 13 resoluciones judiciales en las que se sustenta lo que en este momento reputamos al medio de comunicación es decir, que mi defendido contrario a lo afirmado no es el líder de los CETA no porque él afirme serlo sino porque sino porque simplemente no se encuentra corroborado de manera judicial. Ahora bien, de manera concisita también quisiera decirte que esta misma conclusión de que mi defendido no necesita CETA 40 ha sido retomado de manera estática por la propia Fiscalía General de la República y los expedimentos ministeriales dentro de los procesos judiciales y el procedimiento de extradición. Como punto relevante para no robar mucho tiempo porque si es poco quisiera comentarte también que mi defendido contrario a lo que he estado en su medio de información no gusta de ningún tipo de privilegio en lo que hace a los visitos conyugales frecuentes pues a él se le da un trato igual al resto de la población policial e incluso durante la mayor parte del tiempo que el Estado privado de la libertad ha sido sujeto a medidas especiales de vigilancia y aislado del resto de la población. Muy bien. En términos generales y por último como un término y como algo muy relevante sólo me hiciste 30 segundos más ustedes afirmaron que a mi defendido se les imputan los hechos de San Fernando de Tamaulipas en donde volvieron más de 200 migrantes sin embargo es de decir que sí es cierto que fue acusado tanto a nivel local como a nivel federal de esos hechos sin embargo en virtud de un amparo que fue el número 586 de abonal 2021 del índice del juzgado cuarto distrito en el Estado de Tamaulipas le fue cancelada la orden de abstención y al momento se le encontró pues no culpable de esos hechos. Esa es la materia de rectificación que quisiéramos hacer y nuevamente le agradezco mucho su tiempo. Importante ese derecho de réplica abogado Juan Manuel Delgado gracias. al contrario muchísimas gracias a usted salud muy buenas tardes buenas tardes gracias a usted a usted gracias a usted a usted a usted gracias a usted Gracias.